vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy sí último por fin día de análisis de forajidos de cruce de truenos y vamos a analizar una mini colección que está dentro de forajidos de borra de forajidos que se llama el gran botín de vick es de vick score en inglés vale qué narices es esto porque tiene un símbolo de colección distinto bien tratar de explicar qué es lo que ha pasado con esta cosa con esta colección que está dentro de la propia colección principal y por qué la tenemos aquí en estándar que van a ser 30 cartas las 30 van a ser míticas pero van a aparecer en los sobres normales de acuerdo en magic arena aún no sabemos exactamente al menos a la hora de grabación de este vídeo exactamente cómo van a aparecer en los sobres pero bueno el caso es que van a aparecer en los sobres de forma normal como si fuesen cartas normales de la colección van a ser legales en estándar y tienen un símbolo distinto de colección es la única cosa particular que tienen de acuerdo por qué por qué porque hay una colección mini colección dentro de otra colección grande que es lo que ha pasado aquí ven os explico el año pasado por estas fechas más o menos salió una colección llamada marcha de las máquinas y unas pocas semanas después sacaron una mini colección que complementaba a marcha de las máquinas la llamaron las secuelas de aftermath en inglés bien que es de 50 cartas fueron 50 cartas únicamente qué es lo que pasó el año pasado con esas marcha de las máquinas las secuelas que sacaron las dos colecciones completamente por separado marcha de las máquinas y unas semanas después sacaron esas 50 cartas como en una colección distinta aparte no que se compraba con sobres distintos todo distinto de 50 cartas y al parecer fue un fracaso económico fracaso de ventas brutal un desastre total para la empresa no se vendieron la gente no prestó interés etcétera etcétera ya sabéis lo que pasó bueno el caso es que fue tal el desastre que decidieron no volver a hacerlo nunca más el problema que ya lo tenían planificado para esta colección de forajidos de cruce de truenos que es lo que pasa que es que las colecciones no se diseñan de un día para otro de un mes para otro sino que se tardan años en de trabajo detrás de cada colección así que tenían preparada la colección de forajidos de cruce de truenos y luego un mes y medio un mes después unas semanas después tenían planeado lanzar un mini set una mini colección que se iba a llamar el gran botín de dije score con 50 cartas igual que hicieron con marcha de las máquinas las secuelas en 2023 pues pensaban hacerlo en 2024 con esta colección pero ya no tenían preparado y cuando vieron el fracaso total de las secuelas decidieron modificar los planes para el 2024 y dijeron no podemos sacar este mini producto de 50 cartas así que vamos a quitar la morra ya de esas 50 cartas vamos a dejarlo solamente en 30 y las vamos a meter dentro de la colección principal dentro de forajidos de cruce de truenos así que por eso tenemos estas 30 cartas 30 míticas que aparecerán en los sobres como digo sabemos que en magic físico van a ser bueno van a aparecer en los sobres normales una vez cada cinco o seis sobres aproximadamente porque nos lo han confirmado nos lo han dicho no sabemos en magic arena cómo aparecerán estas cartas porque no nos lo han confirmado todavía al menos a la hora de grabación de este vídeo y yo imagino que en draft que son sobres de 15 cartas aparecerá de forma similar a como aparecen en magic físico debería ser igual o similar o pues eso una cada cinco o seis sobres pero en magic arena en los sobres normales que son de sólo ocho cartas pues no sé si seguirán esa regla de una vez cada cinco o seis sobres o si aparecerá una en todos los sobres o no lo sabemos todavía porque no nos lo han confirmado al menos como digo mientras grabó este vídeo bueno vamos a analizar las 30 cartas ya sabéis que voy a hacer aquí el pequeño disclaimer el aviso las analizo de una forma pues primero subjetiva dando mi opinión y objetiva intentando prever lo que puede pasar en la realidad no se intentó dar esas dos perspectivas es una es un análisis humilde personal puede que me equivoque eso sí también es muy importante vale puede que acierte con algunas cartas y diga o esta carta creo que es muy buena y todo el mundo diga no esa carta es muy mala y finalmente yo acierte y otras muchas veces lógicamente voy a fallar en mi análisis pero creo que también esa es la diversión no he visto estas cartas nunca no he leído nada sobre ellas o sea es decir es la primera vez es mi primera reacción a estas cartas las voy a leer por primera vez con vosotros y también por eso es posible que lea mal alguna carta voy a intentar tener mucho cuidado con ello intentar interpretarlo todo bien leerlo todo bien pero es muy probable que estando yo aquí solo leyendo miles de líneas de texto que tienen estas cartas en alguna cometa algún tipo algún mínimo fallo espero intentar evitarlos lo máximo posible pido disculpas para adelantado si comento algún fallo y sobre todo me voy a centrar en hablar desde la perspectiva desde el punto de vista de mágica arena en español bueno lógicamente en español porque canales en español las cartas están en español que eso también es una cosa que a veces la gente pregunta no entiendo el por qué todavía habla y sobre todo desde un punto de vista de estándar al mejor de una partida aunque si puedo comentar algo de banquillo o si puedo comentar algo de otro formato intentaré dar mi pequeño aporte intentaré aportar mi pequeño granito de arena bueno no me entretengo más son solamente 30 cartas bueno solamente hoy en día 30 cartas en magic tardas en leerlas 40 o 50 o 60 minutos porque tienen tantísimo texto y son tan rebuscadas ya en ocasiones que piden demasiado sin embargo la verdad es que empezamos bien empezamos con descanse en paz que es una reedición de una carta que ya existe que por cierto tengo por aquí una tengo aquí un descanse en paz creo original original no sé si original no no lo tengo también de aquí en estas que son las cartitas así que tengo por ahí a la venta lo vendí lo vendí ya no lo tengo son algunas cartas que tengo por aquí a la venta en card market tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción y pensaba que tenía un descanse en paz pero no parece que ya lo vendí vale pues es que os lo quería enseñar porque estaba muy chilo la foil y eso es muy bonito bueno encantamiento descanse en paz cuando entran en juego exilias todos los cementerios y si una carta fuera en un cementerio se exilia resumiendo es eso es una de las mejores cartas de la historia contra cementerios vale si es cierto requiere color blanco pero bueno además hoy en día es tan fácil llevar los colores que quieras en tu mazo porque tantas fieras dobles y triples como digo estoy pensando más en estándar que en cualquier otra cosa una reedición buenísima de una carta que se juega muchísimo de banquillo se puede jugar de base se puede jugar de base pero generalmente no se juega de base salvo que el metajuego esté plagadísimo de mazos con sinergias de cementerio la veréis jugar de banquillo por tanto si jugáis solamente al mejor de una partida posiblemente pues no lo habéis nunca gran abolidor por dos es un 22 clérigo y humano durante tu turno tus oponentes no pueden lanzar hechizos ni activar habilidades de artefactos criaturas o encantamientos durante tu turno no en su turno si hemos visto alguna criatura de este estilo y han visto juego en los últimos años incluso en estándar estoy hablando pero con cosas más a más potentes no sí que es cierto que tiene dos tipos de que creo que son buenos clérigo y humano hay mazo de clérigos hay mazo de humanos bueno actualmente el mazo de clérigos no se está jugando pero hace un año o dos años se jugaba bastante humanos sí que se está jugando muchísimo pero yo creo que humanos al menos de base quizás de banquillo de base no va a jugar el gran abolidor porque no aporta demasiado a nivel agresivo a la estrategia cuesta doble blanco con lo cual va a ser un poquito más difícil de esplasear en otras combinaciones con otras combinaciones de colores pero bueno creo que la verdad que limita también el lanzar hechizos pero ya digo que no creo que vaya a jugarse en los mazos de humanos en estándar de base quizás de banquillo es una carta que sí que pueda ser bastante más interesante incluso no solamente para mazos agresivos de humanos sino incluso para mazos mid-range o incluso de control porque no podría ser una carta interesante probablemente no la veamos como digo porque la veo más para banquillos que para jugar de base es justo de lo que estoy comentando tegemateria oltec por tres es un 2-4 que siempre que lances un hechizo de criatura eliges una de las dos opciones o creas un token 1-1 o creas una ficha que es una copia de un artefacto objetivo que controlas típica ficha de tesoro de mapa de pista que puedas tener realmente la carta tiene bastante potencial también es humano para el mazo de humanos aunque el mazo de humanos va por otro camino es decir quiere ser súper rápido y súper agresivo podría ser una carta interesante para boros convoke jugaste tegemateria oltec convocas y ya estás poniendo un token 1-1 para poder seguir convocando seguir metiendo criaturas en mesa así que cuidadito que esta carta creo que sí que es interesante lanzar hechizos de criatura es algo que hacen mucho los mazos de criaturas y poner más criaturas en mesa facilita el poder convocar los mazos de convoke de convocar es posible que jueguen tegemateria oltec me parece bastante buena por tres es un 2-4 es humano por tanto genera sinergias de humanos que bastantes actualmente y bueno o crea fichas que son copias de ya que son copias de artefactos que vienes a ver o sea puedes tener artefactos muy poderosos en mesa y también los copia cuidadito con eso es decir no solamente para yo que sé copiar una ficha de pista es que puedes copiar un artefacto de coste 8 de coste 10 cuidadito con eso está que esta carta tiene potencial en mazos de artefactos para copiarlos y tiene potencial en los mazos de convocar en general yo creo y de humanos esta carta va a haber juego no sé exactamente al final en qué mazo triunfará en qué mazo destacará pero se va a ver juego casi seguro ya está el color blanco vamos a poner color azul duplicador esotérico por tres artefacto pista vale todas las pistas son un tipo de un subtipo de artefactos que se pueden sacrificar pagando dos para robar una carta eso es lo primero que quería comentar y ahora vamos a leer lo que hace la carta en sí siempre que sacrifiques el duplicador esotérico u otro artefacto puedes pagar dos manás adicionales si lo haces el al comienzo del próximo paso final creas una ficha que es una copia de ese artefacto guau qué roto está esto no a ver si yo sacrifico una ficha de tesoro que se sacrifica gratis y pago dos manas adicionales otra ficha de tesoro bueno tendré sentido porque la ficha de tesoro es para sacar maná el problema de esta carta son los costes no son gratis o sea decir tienes que pagar tres por el duplicador y luego tienes que pagar dos adicionales siempre que sacrifiques un artefacto para el final del turno poner una copia de dicho artefacto al ponerlo al final del turno para comienzo del paso final limita bastante las bueno limita no digamos que destruye las posibilidades de que esto haga algún tipo de combo con black lotus o cosas del estilo vale porque con black lotus sería man infinito si tuviese esa posibilidad al devolverlo únicamente al final del turno pues tampoco lo vas a poder aprovechar dando yo veo que es una carta interesante pero que al ponerlo al final del turno las copias pues al no poder aprovecharlas seguramente eso se cargue las posibilidades de que esto llegue a combar me sorprendería mucho que esto llegase a ver juego pero es la típica carta que conviene mantener un ojo encima de ella por si al final un mazo de artefactos la puede llegar a abusar puede llegar a abusar de esta carta no sintetizador de simulacros por tres artefacto cuando entro en juego adivinas dos es decir mira las dos cartas del top y las puedes dejar arriba del mazo o en la parte de abajo del mazo en orden que quieras las que quieras y como quieras siempre que otro artefacto con valor de coste 3 o más entra al campo de batalla bajo tu control creas una ficha de criatura artefacto constructo 0 0 está que ahora obtiene más uno más uno por cada artefacto que controlas eso es cada vez que juegas un artefacto de coste 3 o más o sea primero juegas este artefacto que por sí mismo sólo hace adivinar 2 y luego a partir de ahí siempre que juegues artefactos de coste alto de coste 3 o más alto bueno digamos en coste alto medio alto entonces creas copias de bueno creas artefactos que tú eres artefacto con por cien existencia iguales al número de al número de artefactos que contras estaba leyendo por si era más uno más uno cuando entra en juego porque artefacto de controles o contadores más uno más uno estaba intentando leerlo bien no pero creo que es más o más uno permanentemente o sea decir en función del número de artefactos que tengas todo el rato no yo no sé si esta carta esta carta sí que creo que puede ver un poquito más de juego en mazos de artefactos porque puede poner muchos artefactos por sí misma de hecho cada artefacto de coste 3 o más que juegues entonces un mazo de aceleración de maná artefactos que den maná etcétera etcétera te puedes plantar en una locura de mazo que pone esta sí que la veo con potencial para mazos de artefactos ojito con esta me parece que es bastante más jugable que la del duplicador esotérico y y creo que ésta puede llegar a ver juego incluso en estándar en mazos de artefactos obviamente siempre hay formatos más antiguos vintage legacy o moderno lo que sea que no están en magic arena en los que sacar maná para artefactos o sacar grandes cantidades de maná es muy sencillo y jugar múltiples artefactos es muy sencillo y donde esto pues puede colocar un montón de criaturas en mesa sabéis lo que me sorprende que no ponga esta habilidad se dispara sólo una vez por turno porque al no tener eso de estabilidad sólo se dispara una vez por turno que lo hemos visto mucho en esta colección esta carta se puede ir de las manos muy rápidamente en la siguiente carta y el model trotamundos por tres artefacto si fueras a crear una o más fichas de artefacto en vez de eso crea esas mismas esas fichas más una ficha de mapa oye por cierto hemos visto el color blanco el color blanco pues eran encantamientos criaturas etcétera etcétera pero el color azul las tres cartas del color azul son artefactos y las tres tienen relaciones con crear fichas de artefactos las tres tanto el duplicador esotérico como el sintetizador como el yelmo del trotamundos uno de los problemas que encuentro en las tres cartas es que las tres cartas son de coste 3 se pisan un poquito en el coste vale para montar un mazo con ellas porque desde luego las tres combinadas son muy buenas las tres cartas combinadas realmente y eso que no ha leído todavía el yelmo del trotamundos completo pero que me llama un poquito la atención es lo que os quería decir que sea así lo que lo que estamos viendo bueno entonces si vas a crear una más fichas de artefacto creas una adicional creas una ficha de mapa adicional más permanentes vale esos permanentes esos mapas o lo que sea van a combinar bien por ejemplo con el duplicador esotérico y luego con el sintetizador este de aquí es siempre que otro artefacto con valor de tres o más entra al campo de batalla este no funciona pero crea una ficha vale entonces al crear una ficha este yelmo nos pondría una ficha de mapa también adicionales es decir se llenaría de mesa de artefactos absurdamente rápido la combinación de las tres cartas puede ser bastante bestia el problema digo que creo que es un proceso un poquito lento que se pisan mucho en el coste y me sorprendería mucho que llegase a ver un mazo con todos estos artefactos si fuesen coste 1 coste 2 coste 3 ya perfecto ya hemos liado ya lo tenemos el combo pero creo que los costes de mana hacen que estas cartas en estándar no vayan a poder explotar es lo que quiero decir y luego además puedes pagar 2 girarlo y crear una ficha que es una copia de la ficha de artefacto objetivo que controlas no sé me parece que es buena esta carta el yelmo del trotamundos eso de poder crear personalmente copia fichas de artefacto objetivo que controles son complicadas la verdad que estas cartas las tres son muy complicadas me parece que la mejor de las tres es el sintetizador de simulacros la más jugable en general luego el yelmo del trotamundos creo que podría llegar a ver juego aunque funciona especialmente bien para fichas de mapa se pueden poner fichas de artefacto muy fácilmente de otros tipos que pueden ser muy interesantes y las tres cartas combinan bien no sé qué pasará con esto yo creo que no al menos en estándar no van a ver juego las tres combinadas como montando un mazo loco con ellas pero el sintetizador si lo veo jugado en mazos de artefactos y además en varios formatos como os he comentado esta es un poquito más lenta pero tiene un efecto muy bueno ya veremos yo creo que yo creo que no vale color rojo tenemos dos cartas y en el color negro no tenemos nada ni una carta en el color negro es posible que falte alguna carta de estas porque últimamente mira por cierto aquí os lo vais a ver aquí lo va a ser la colección principal es forajidos de cruce de truenos en la mini colección el gran botín es una colección que aparece en los sobres y que sí que es legal en estándar todo lo demás no es legal en estándar vale los invitados especiales son cartas que van a aparecer en los sobres físicos yo esto no creo que vaya bueno a lo mejor sí que aparece magic arena pero el caso es que son cartas antiguas que no son legales en estándar salvo que ya lo fuesen los mazos de commander ni siquiera es un formato que exista en magic arena cartas promocionales lo mismo en principio no son legales en estándar y últimas noticias son otras no sé ni qué es ya es que es que realmente se pierde el hilo es lo que mucha gente está comentando en los comentarios es que yo ya no sé si las colecciones de magic son legales en estándar o no nos ya no sé están salgan tantas cosas y además tan rebuscadas tan complicadas y tan enrevesadas con cinco o seis mini colecciones que van junto a esta que ya no sabes ni lo que estás haciendo bueno el caso como os digo en estándar son legales la colección principal que es la que hemos visto los días previos y hoy el gran botín todo lo demás en principio no es legal en estándar salvo que ya lo fuese lógicamente bueno no hay nada de color negro como digo el problema que me está preocupando es que hemos visto tres cartas blancas tres cartas azules vamos a ver dos rojas espero que estén las 30 porque a veces esta página falla es la página oficial de wizards of the covers vale es la página oficial de magic pues a veces la propia página oficial no tiene todas las cartas me pasó con la colección anterior con asesinatos en la mansión carloff faltaron por analizar cinco o seis cartas porque no estaban sencillamente su página web está tan mal hecha que no tiene algunas de las cartas de su propia colección espero que no pase eso con esto vamos a ver extrusor de legiones por dos otro arte ojo el color rojo también tiene dos artefactos a toda la colección está del gran botín parece que está dedicada a artefactos prácticamente cuando entra en juego hace dos puntos de daño a cualquier objetivo vale ya está bien la carta ya es jugable porque un artefacto por dos que hace dos a cualquier objetivo pues la típica chispa roja que por dos hace dos y tiene todavía un extra más por dos la giras sacrificas otro artefacto y crea una ficha de criatura artefacto golem incolora 33 vale pues esta carta es muy buena porque fichas de tesoro fichas de mapa fichas de pista los artefactos que cuestan cero artefactos útiles que puedas utilizar otras otros extrusores de legiones que puedas tener en mesa también el mazo de sinergia de artefactos de sacrificar artefactos no sacrifáis con el yunque del culto a los sony por ejemplo cosas de ese estilo esta carta es buenísima y pagando dos cada turno vas a poder poner una criatura artefacto 33 vale y puedes sacrificar estos propios golems porque no hay ninguna ninguna limitación para ello esta carta es muy buena y se va a jugar seguro 100% en mono red ojo que puede haber una mono red con este tipo de cosas de hecho funciona muy bien con el artefacto ese que pone no me acuerdo cómo se llama pero que cada turno pone una criatura que cada turno va siendo más grande sabéis cuál digo no que pone contadores de aceite sobre sí misma y cada turno la criatura que pone en juego con arrollar y prisa y luego se muere al final del turno pues la puedes sacrificar con extrusor de legiones esta carta es muy buena de todas las que hemos visto hasta ahora creo que es claramente la mejor va a haber juegos seguro vasija de recuerdos por 5 artefacto exiliar la vasija de recuerdos girándola cada jugador exilio las 7 primeras es que esto es una jarra del recuerdo uno de los robas 7 es más más populares de la historia del juego hay dos robas 7 entonces en esta colección hay un roba 7 azul que vimos de coste 5 y ahora este roba 7 a ver cada jugador exilio las 7 primeras cartas de su mazo hasta tu próximo turno los jugadores pueden jugar cartas que exiliaron es decir lo vas a poder durante el turno y durante el turno del rival claro que el rival también va a tener tu turno y su propio turno los jugadores pueden jugar cartas que exiliaron de esa manera y no pueden jugar cartas de su mano activa esto sólo como un conjuro pues sí es un roba 7 artefacto de coste 5 en principio es idéntico a la jarra del recuerdo la voy a tener que buscar porque me gustaría que la que la vieseis por si no la conocéis la jarra del recuerdo es un roba 7 la cuestión es que la jarra del recuerdo era incolor de acuerdo mira además tenemos aquí a ver si la encontró si la encontras en español me congratularía bastante la verdad pero no será poder encontrar no sé saber encontrar en español en el oráculo oficial de magic estaría bastante bien con alguna página que tenga la imagen en español es que a veces no sé por qué encontrar encontrar imágenes en español es realmente complicado de algunas cartas de magic sobre todo las antiguas o sea que no están por ningún lado nada no voy a ser capaz de encontrarla me parece desgraciadamente aquí el ganderer a ver si con el ganderer la puedo encontrar el ganderer ni siquiera me la saca jarra del recuerdo también el texto de la jarra del recuerdo me suena que es muy muy parecido a este que estamos viendo y eso es lo que me gustaría asegurarme no que el texto era exacto fuese exactamente igual bueno pero no soy capaz de encontrarla vamos a ver esta misma y ya está es que no está ni en español subida a ningún lado es increíble bueno a ver jarra del recuerdo aquí la tenemos por ejemplo sacada de aquí mismo sacrificas la jarra del recuerdo la otra es exiliar cuidado con eso es una pequeña diferencia esta se va al cementerio desde el cementerio la puedes devolver que es una de las cosas que se hacía vale devolver al juego cada jugador y cuesta 5 lo que pasa es que la otra es roja esta es incolora cada jugador deja su mano a un lado vale boca abajo para no poder usarla básicamente y roba siete cartas al final del turno cada jugador descarta su mano y revuelve su mano no es el mismo texto pero básicamente había un par de detalles que se ve que eran iguales pero la carta tiene el mismo efecto efectos prácticos de acuerdo entonces esta carta es buena activa esto sólo como un conjuro la otra permite hacer la velocidad instantánea lo cual tampoco cambia mucho la cosa pero tiene el mismo efecto esta carta va a haber juego pero yo creo que en estándar es más complicado en estándar seguramente no porque no es fácil poner en juego un artefacto de coste 5 que además exige color rojo en sus costes no creo que la vayamos a ver en estándar pero en otros formatos más antiguos no sé si la jarra del recuerdo es legal en todos los formatos ahora mismo yo diría que sí yo diría que la memoria no tiene ningún tipo de limitación verdad en cuanto a prohibiciones a no en legacy en legacy está prohibida y en modern podría ser legal en modern no en moderno podría ser legal por eso no es legal en vintage está ambiente está restringida una copia la memoria claro y en legacy está prohibida vale pues esta carta no está prohibida así que ya sabéis dónde se va a jugar seguramente en legacy donde la otra está prohibida se jugará la vasija de recuerdos que tiene el mismo efecto y en vintage que solamente se puede jugar una copia en el mazo dejará el recuerdo se jugarán pues copias adicionales con vasija de recuerdos carta que va a haber juego seguro el problema es que esta carta seguramente en otros formatos más pequeños tipo estándar o pionier ese tipo de cosas o explorador o pues no vaya a haber mucho juego y todo una cosa que en magic arena tenemos intemporal y en intemporal si se pueden hacer bastantes cosas brutas gracias a esta vasija de recuerdos para mazos de combo y cosas del estilo es me va imagina me vacío la mano juego la vasija recuerdos robo 7 si el rival también lo roba pero es estamos en mi turno y él tiene sus tierras giradas yo voy a poder jugar esas siete cartas y él tendrá que esperar a su turno para poder hacerlo no carta que es buena en ver a juego en determinados formatos tirano camarajénito por 7 es un 6 6 arroya dinosaurio verde por cierto hemos empezado el color verde dos cartas verdes tenemos siempre que el tirano camarajénico u otra criatura con fuerza 4 o más entra el campo de batalla bajo tu control ganas tres vidas y robas una carta o sea la carta el tirano es cantrip lo juegas robas carta y ganas tres vidas automáticamente claro que por tantísimo maná sólo es un 6 6 arroya pero también lo hace con el resto de criaturas de fuerza 4 o más que entren en juego bajo tu control lo cual lo hace interesante como mínimo cuando muera si no era si no es una ficha creas una ficha que es una copia del excepto que es un artefacto además de sus otros tipos o sea si además muere vuelve a entrar en juego por tanto una ficha que gana te hace ganar tres vidas y también robas una carta gracias a ella o sea que encima tiene como dos vidas la carta es bastante potente el problema es que tiene un coste muy alto y por coste 7 qué cartas prefieres jugar etali atraxa o tirano camarajénito es cierto que el tirano camarajénito tiene un potencial grande pero creo que son siguen siendo mejores las otras cartas así de costes altos que hacen burradas más grandes al entrar en juego directamente aunque éste tiene la posibilidad de hacerlo muchas veces con otras criaturas etcétera etcétera creo que podría llegar a ver juego esta carta cuidadito no digo que no sea jugable en mazos que son capaces de hacer un reanimato un reanimate múltiple de alguna manera o alguna cosa del estilo por cierto lo que crea es una ficha de artefacto y hemos visto uy aquí puede haber combo hemos visto que algunas de estas cartas tienen sinergia con ese tipo de cosas vale así así que no sé qué podría pasar si podría haber algún tipo de sinergia o combo extraño yo creo que no pero creo que es una carta que verá juego creo que es una carta que verá juego en combinación con mazos estos de este estilo de reanimator o cosas del estilo pero es una carta que sigue a ver juego el hecho de de hacerlo con cualquier criatura que entre en juego de fuerza 4 o más bajo tu control ganar tres vidas robar una carta y que puedas sacrificarlo para que muera y volver a hacer el proceso de que vuelva a entrar a una carta creo que es una carta con cierto potencial para ser jugable viaje por los caminos del presagio por cuatro encantamiento cuando entran en juego buscas en tu mazo hasta cinco cartas de tierra con nombres distintos y las apartas las exilias vale o sea buscas cinco tierras con nombres distintos por tanto no puede jugarla cualquier mazo tiene que ser un mazo que tenga muchos y muchas tierras distintas de acuerdo sólo primero al comienzo de tu paso final resumiendo al final del turno eliges una carta al azar de entre las cinco que has exiliado y la pone en juego girada o sea que es un rampeador lento es un rampeador que juegas por ejemplo de cuarto turno pagando cuatro y tal y al final del turno te va a rampear una tierra que la pone como la pone girada la pone en juego girada pero tampoco importa mucho porque es lo habitual con estos rampeadores que las pongan giradas y además lo hace al final del turno con lo cual la aprovecha es difícil que la vayas a aprovechar realmente esta carta hasta qué punto es buena creo que es buena esta carta creo que sí que es buena sí que es cierto que más que rampeadora es más un tutoreador dirás así pero la carta te la pone al azar sí pero te la pone al azar de entre cinco que has elegido te vas a buscar cinco tierras que son útiles esta carta se va a jugar 100% seguro en muchos mazos de tierras estoy pensando en mazos con cañón de los muertos por ejemplo en mazos mazos orientados a tierras básicamente y precisamente uno de los mejores mazos de estándar actualmente es un mazo totalmente orientado a tierras bueno ahora mismo hemos visto los cinco colores de esta colección de esta mini colección y hemos visto tres y tres seis y dos ocho y dos diez cartas por tanto deberían faltar unas 20 cartas y multicolor solamente y dos y artefacto incoloro hay cinco así que no están las 30 todavía puestas aquí vale bueno no pasa nada porque lo que lo que haré seguramente sea y si quito todos los tratamientos a ver me quitar todas las todos los filtros de quitar todos los filtros a ver si sacamos alguna carta más que no hayamos visto de acuerdo porque está como faltando alguna carta voy a quitar los filtros y tranquilos porque no aparece ninguna carta que no tengamos por aquí ya ha visto es el rest in peace que aparece como veis en inglés un descanse en paz porque no tiene versión en español estás aquí como son versiones con dibujos alternativos o diseños especiales no tienen no tienen el texto en español porque no existe en español no 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 hay ninguna carta nueva así que bueno seguramente haga una continuación de este vídeo vosotros no lo vais a notar porque cortaré y lo subiré otra vez o quizás lo busco en otro idioma a ver si encuentro las cartas que faltan hola las de casos tranquilos que las cartas las buscaré para para continuar este vídeo y vais a verlas todas de acuerdo así que no os preocupéis por eso de hecho aquí voy a hacer un pequeño corte y ahora continuó bueno he tomado una decisión sobre lo que vamos a hacer voy a leer las cartas que están en la página oficial en español en inglés hay las mismas también lo he comprobado así que voy a terminar de leer todas estas y luego con una página web externa complementaré las cartas que faltan es un poquito triste que me tenga que ir a una página web externa a la oficial para localizar para poder encontrar las cartas de esta colección y que en la propia página oficial no estén es un poco suralista pero así es así es magic a veces con las cosas que hace que no tienen ningún tipo de sentido que no se preocupen porque esto esté completo y que esté para todo el mundo no bueno sigo leyendo entonces vamos con las cartas multicolor de las cuales tenemos únicamente dos botín la clave de todo por tres es un 1-2 con rebatir 1 es decir si el oponente hace objetivo a esta criatura con un hechizo o habilidad dicho hechizo o habilidad será encontrar estados a menos que paguen un maná adicional al comienzo de tu mantenimiento exilias las x primeras cartas de tu mazo donde x es la cantidad de tipos de cartas entre los otros permanentes que no sean tierra que controlas o sea tierra no cuenta y solamente de los otros permanentes que no sean la propia criatura que tenemos en mesa o sea es decir artefacto encantamiento planeswalker batalla bueno los tipos de carta que tengas en juego no o sea es decir va a ser un número pequeño va a ser 1 2 o 3 como muchos a por 3 solamente es un 1 2 que bueno se puede proteger a sí mismo con un pequeño rebatir 1 y que te permite exiliar x cartas del toque como digo va a exiliar 0 o 1 o 2 como mucho cada al comienzo de cada mantenimiento se ha que esperar un turno completo y la carta es roja verde y azul lo digo por poner seguir poniendo pegas y en donde x es estatal puedes jugar esas cartas este turno la verdad es que el efecto es bastante poderoso porque te va a permitir jugar una o dos o tres cartas extras por turno el problema va a ser cuántas cartas extras vas a poder jugar porque lo normal cuando juegas botín la clave de todo de tercer turno es que tengas tierra las tierras que hayas jugado y en la propia criatura está y ella misma no cuenta y las tierras tampoco cuentan así que es una carta que muy probablemente muchas veces no te va a dar nada sí que es cierto que puedes jugar encarnamientos artefactos equipos batallas o lo que sea pero todo se superpone es decir y en qué turno estás jugando todas esas cosas para tenerlas en mesa para aprovechar botín que tienes que esperar un turno completo para que empiece a funcionar no hasta el siguiente turno no te va a dar carta extra además te puede salir cartas del top de mazo que no puedes jugar o sea es decir creo que la carta no es buena por si pensáis que era buena creo que no es buena y no se va a jugar control de plagas por dos conjuro destruye todos los permanentes que no sean tierra con valor de uno o menos y se cicla por dos ya ha habido alguna carta de este estilo en la historia de magic creo que esta no es una reedición si no me estoy equivocando creo que esta es nueva porque no recuerdo que las otras que han hecho esto tuviesen ciclo 2 que se puedan descartar pagando 2 para robar una carta y creo que la carta es buena es muy buena de hecho porque destruye por ejemplo pues eso en otros formatos en formatos antiguos te vas a destruir pues lo típico moxes solrin frascos de éter o sea es decir rompe muchísimas cosas muy buenas muy poderosas que hay en otros formatos más antiguos vintage legacy modem lo que sea pero lógicamente en estándar prácticamente no hace nada aunque en estándar sí que hace algo a las boros con boke las destruye porque las boros con boke por ejemplo están llenas de permanentes de criaturas de coste 1 y de fichas que son de coste 0 lógicamente entonces sí que rompe bastantes cosas creo que es una carta que puede llegar a ver juego incluso de base en estándar porque porque si el rival tiene esos permanentes de coste 1 o menos destruyes todos y si no los tiene la ciclas y robas otra carta esta carta es bastante buena tanto de base como de banquillo es especialmente buena de banquillo lógicamente y además no solamente en estándar sino en cualquier formato de magic esta carta es muy muy buena y es de las mejores que hemos visto en el día de hoy luego tenemos aquí cinco artefactos por ejemplo tenemos anillo de loto artefacto de coste 3 es un equipo se equipa por tres es indestructible lo cual no es muy útil para un equipo pocas veces se tiende a destruir el equipo se tiende a destruir la criatura a la que vas a equipar no más bien pero bueno la criatura equipada obtiene más 3 más 3 y tiene la habilidad de vigilancia es decir no se girar atacar y al girarla puedes sacrificar esa criatura para agregar tres manás de un color cualquiera es decir el anillo del loto que como podéis ver es un anillo que tiene lotos dibujados o bueno sobre su superficie se convierte en un black lotus de acuerdo agrega tres manás de un color cualquiera dicha criatura no es buena esta carta es decir tienes que pagar 6 de mana para que tu criatura puedas sacrificarla para dar 3 de mana como cuesta 3 de equipar salvo que haya un combo muy loco que te permita andar equipando gratis y poniendo criaturas gratis o algo por el estilo para sacar ese mana adicional además tienes que girar dicha criatura es decir no puede tener maré demasiado complicado no creo que esta carta sea buena ni que vaya a ver juego en ningún formato en ningún lado ahí tenemos una nueva espada esto no lo sabía espada de opulencia y poder las espadas son míticas en magic desde siempre desde que salieron no recuerdo con ser la primera salió la primera en dark steel puede ser en acero oscuro hace en 2004 creo que salió en dark steel o en fifth down en quinto amanecer una de las dos primeras espadas salió ahí puede que en fifth down en quinto amanecer en junio del 2004 además lo analizamos hace muy poquito aquí en el canal serían dos espadas que daban dos espadas digamos vinculadas con un par de colores daban protección a la criatura contra esos colores además de tener ciertas habilidades y dar más dos más dos todas todas las espadas han sido siempre iguales coste 3 se equipan por dos dan más dos más dos a la criatura equipada y tienen protección contra dos cosas antiguamente las espadas hasta que sacaron las 10 espadas de combinaciones posibles de dos colores pues eran siempre con colores y ya hace un tiempo sacan con protección contra otras cosas en este caso protección contra instantáneos y contra conjuros protección significa que no puede ser objetivo de que no puede ser bloqueado por dudo que un instantáneo en conjuro te vaya a bloquear vale pero hay otras cartas que sí criaturas que podrían bloquearte no bueno no puede ser bloqueado por y todo el daño recibido de esa fuente se reduce a cero vale sería un poco el resumen de lo que significa protección contra protección contra instantáneos y contra conjuros por tanto esa criatura una vez que esté equipada va a ser bastante difícil de matar al menos con instantáneos y con conjuros que hagan objetivo va a ser complicado una ira de dios si la mataría de acuerdo porque no hace objetivo bueno siempre que la criatura equipada haga daño de combate a un jugador vale siempre las espadas tienen una tienen dos habilidades al hacer daño a un jugador habilidades vinculadas con el color contra los que da protección con los colores contra la protección en este caso como son instantáneos y conjuros hará algo de instantáneo hará algo de conjuro vamos a ver qué es lo que dice siempre que hagas daño de combate a un jugador creas una ficha de tesoro y cuando lances el próximo hechizo de instantáneo o de conjuro este turno copias ese hechizo o sea pones una copia del mismo hechizo y puedes elegir nuevos objetivos para la copia otra espada más hace ya muchos años que las espadas no son buenas antiguamente sí estamos hablando de hace 15 años 10 15 20 años eran muy buenas porque magic era mucho más lento y era y había menos anticreaturas menos poderosos que hay es que hoy en día hay tantos anticreaturas tan buenos las criaturas han vuelto mucho menos relevantes y tienes que llegar a hacer daño de combate con esa criatura por tanto es un proceso lento muy chula muy bonita esta espada de opulencia y poder pero no verá juego en ningún formato que es lo que viene pasando ya hace mucho tiempo con las espadas como digo han sacado montones de espadas sacaron creo que están creo que existen ya no si no me equivoco las 10 espadas de combinaciones posibles de dos colores en magic y luego creo que hay unos cuantas más ya no sigo el hilo de esto porque muchas de estas no salen para estándar salen ya directamente para formatos antiguos modern commander lo que sea puente de transmutación por 5 artefacto lo giras y creas a tu elección una ficha o de sangre o de pista o de comida vale has pagado 5 para crear una fichita girándolo y luego pagando 3 más girándolo y sacrificando 3 fichas de artefacto con nombres distintos buscas en tu mazo un artefacto lo pone en juego y barajas tu mazo activa esto solo como un conjuro muy cara muy costosa muy difícil de activar lógicamente en standard esto no vale para nada no digo que en otros formatos no valga para nada porque en formatos más antiguos los artefactos de coste 5 se pueden jugar de primer turno vale entonces en vintage o en legacy o en moderno lo que sea sí que podría llegar a tener algún tipo de utilidad el buscarte cualquier artefacto en tu mazo y ponerlo en juego directamente gratis hay artefactos muy caros y muy poderosos pero creo que es una carta muy lenta muy pesada y no creo que vaya al juego en ningún formato al menos en standard seguro que no es una carta que no va a tener ningún tipo de repercusión en standard eso seguro nexo de la creación otro artefacto de coste 6 un poquito caro dice al comienzo del combate en tu turno o sea el turno que lo juegas ya se va a disparar esta habilidad si lo juegas antes del combate robas una carta y luego puedes exiliar una carta de artefacto o de criatura de tu mano si lo haces creas una ficha que es una copia de la carta exiliada excepto que será una criatura artefacto golem 3-3 además de sus otros tipos o sea te puedes descartar por ejemplo un orbe de torpor que tienes aquí a la derecha que es una reedición por cierto y será un 3-3 y tendrá este texto vale tendrá las criaturas no hacen que se disparen habilidades cuando entran en campo de batalla de acuerdo el orbe de torpor será una criatura 3-3 pero será tal cual una copia de esa cosa vale has pagado 6 de maná para robar una carta en tu mantenimiento perdón en tu mantenimiento en tu paso en tu fase de combate el principio de la fase de combate y entonces podrás de tu mano exiliar un artefacto o una criatura cualquiera creando una ficha que será una copia excepto que además será una criatura artefacto golem 3-3 al ser criatura artefacto golem 3-3 es fácil que el rival te la pueda matar porque tenga algo contra artefactos o contra criaturas vale pero el caso es que es gratis eso sí tienes que perder la carta de la mano eso sí puedes descartarte de la mano un artefacto de coste 9 o de coste 8 muy bestia y pones una copia de eso además que va a ser criatura 3-3 con habilidades de entrar en juego nexo de la creación creo que es una carta bastante buena y bastante poderosa y que sí que va a haber juego en diferentes formatos no sé si en estándar porque en estándar los artefactos que hay sí que hay alguno bastante bueno de costes altos con los cuales podría funcionar pero tienes que tenerlos en mano cuando juegues el nexo cosa que puede ocurrir muy pronto cuarto o quinto turno con un poquito de aceleración de maná creo que esta carta es buena creo que es bastante bastante buena artefactos que exilian o destruyen permanentes o artefactos que te dan ventaja de cartas esta carta creo que es buena tienen que ser artefactos yo creo en mi opinión o criaturas con habilidades buenas de entrar en juego es decir que te puedes buscar pues eso con esto reanimas o bueno pones en juego desde tu mano directamente a traxas por ejemplo la traxa no sería un 7-7 pero sería un 3-3 artefacto con las sinergias posibles de artefacto creo que esta carta es buena ya os digo creo que es buena y no solamente a traxa que es coste 7 sino pensar en cosas más caras o más potentes o lo que sea creo que esta carta es buena y va a haber juego tenedlo en cuenta porque es un reanimador bueno no es un reanimador pone cosas de la mano directamente en juego gratis además de que robas una carta y además de las posibles sinergias de artefactos o de fichas que hemos visto antes la última carta que vamos a ver ahora pero ahora vamos a ver más ya tranquilos Orbedetor por artefacto reedición es una carta que siempre ha visto juego de banquillo es muy buena de banquillo cuesta 2 y hace que las criaturas no hacen que se disparen habilidades cuando entran al campo de batalla donde se juega esto de base no se va a jugar supongo salvo que en el metajuego haya un dominio muy grande de criaturas con habilidades de entrar en juego pero de banquillo es muy buena por ejemplo en estándar de banquillo contra el reclutador de Imodane el reclutador de Imodane que es la pieza clave o una de las piezas clave del mazo Boros con Bok que es el mazo más jugado y con mayor win rate de estándar actualmente pues Orbedetor por frenaría bastante ese mazo frenaría el reclutador de Imodane y frenaría el efecto del caballero errante de Eos porque no se dispararían sus habilidades de entrar en campo de batalla como digo Orbedetor por se podría llegar a jugar incluso de base si el dominio fuese muy grande de criaturas con habilidades de entrar en juego pero no sé si ese sería el caso vale ahora que ya hemos visto las cuantas cartas hay hemos visto 5 y 2, 7 y 2, 9 y 2, 11 14, 17 cartas nos faltan 13 que las he encontrado en otras páginas web externas pero con el texto en inglés en español imposible encontrarlas es increíble que la página web oficial que por cierto no la estáis viendo completa vale pero si os la muestro completa ahí lo tenéis esta es la página oficial de Magic the Gathering y estoy haciendo este análisis y cuando ya han publicado todas las cartas las han publicado en un vídeo no las han añadido a su propia página web de forma oficial me parece increíble que tenga que acudir a páginas externas para poder ver sus cartas así que bueno vamos a pasar a la página web externa para verlas todas bueno ya estamos aquí como podéis ver tenemos las cartas en inglés podemos ver la numeración de las cartas carta número 1, 2, 3, 4 etcétera, etcétera vale son 30 en total creo que faltan 3 cartas todavía aquí vamos a ver las que podamos ver y luego comentamos luego busco las otras 3 cartas que faltan no podéis verlo aquí pone 27 cartas de 30 las 3 que faltan las buscaré por otra parte externa pero tranquilos que las vamos a ver todas collector's cage por 2 artefacto que tiene la habilidad hideaway no me acuerdo el nombre en español de algunas habilidades esconder creo que era puede ser no estoy seguro bueno el caso es que cuando este artefacto entra en juego miras las 5 cartas del top del mazo y una de ellas la dejas exiliada boca abajo y el resto las devuelves al mazo en cualquier orden las cartas con hideaway lo que ocurre es que de esas cartas que muestras hideaway 5 hideaway 6 7 el que sea de esas 5 eliges la que más te guste y en un futuro la vas a poder jugar gratis cuando cumplas cierta condición al menos suele ser así con las cartas de hideaway dice pagas 1 lo giras pones un contador más 1 más 1 sobre una criatura objetivo que controles por cierto es obligatorio que tengas una criatura en mesa al menos para poder hacerle objetivo para ponerse contador más 1 más 1 si no no puedes ni activar la habilidad cuidado si dijese hasta una criatura pero no dice hasta dice pon obligatoriamente un contador más 1 más 1 en una criatura objetivo que controles no dice en hasta una criatura entonces no sería obligatorio hacer objetivo a una criatura si controlas 3 o más criaturas con diferentes poderes con diferentes fuerzas entonces puedes jugar la carta exiliada sin pagar su coste de maná lo que os estoy diciendo es una carta muy limitada va a ser complicado que consigas tener 3 criaturas con fuerzas distintas que hayas hecho el collector's cage activado su habilidad girado y puesto un contador más 1 más 1 sobre alguna de las criaturas y que además el rival se quede de brazos cruzados mirando como tienes 3 criaturas con fuerzas distintas y además que entre las 5 cartas que has mirado haya alguna que realmente sea súper buena y merezca la pena llegar a poner en juego porque si no el collector's cage este es una carta muerta yo creo que no va a haber juego en estándar y por tanto en ningún otro formato porque claramente es una carta más orientada a mazos de criaturas un poco lenta un poco pesada y con la aleatoriedad de que no sabes qué es lo que va a salir del top bien entre las cartas azules sí que hemos visto estas tres cartas negras tenemos un pequeño problema ¿vale? porque este Paris Davidité está en francés ¿vale? pero si clicamos sobre la carta ¿vale? si clicamos sobre la carta podemos ver el texto traducido al menos al inglés encantamiento de coste 4 que cuando entra en juego robas 3 cartas obligatoriamente ganas 6 vidas y creas un 2-1 vuela ¿what? o sea por 4 robas 3 cartas ganas 6 vidas y pones un 2-1 por tanto lo que viene a continuación tiene que ser pegas al comienzo de tu mantenimiento perdón al final de tu turno perdón lo he dicho mal al comienzo de tu paso final es decir al final del turno descartas una carta pierdes 2 vidas y sacrificas una criatura ¿vale? o sea es decir te da muchas cosas pero a partir de ese momento al final de cada turno obligatoriamente tienes que descartar una carta perder 2 vidas y sacrificar una criatura básicamente la que acabas de poner cuando deja el juego este encantamiento descartas 3 cartas pierdes 6 vidas y sacrificas 3 criaturas básicamente que crea 3 tokens 2-1 he leído 1 token 2-1 crea 3 tokens 2-1 si esto dejas el juego si el nap de salt lamp dejas el juego tendrías que devolver todo lo que has recibido y diréis ¿esta carta no es buena? sí sí que es buena esta carta sí que me parece que es realmente muy buena porque por 4 de maná robas 3 cartas ganas 6 vidas obviamente si te la destruyen te han hecho un 8 si te la destruyen te dejan igual que estabas al principio tampoco es tan grave y cada turno vas a tratar un montón de turnos realmente vas a tratar 3 turnos lo cual es un mundo inmenso o sea si esto lo juegas de 4to turno pongamos por 4 de maná vas a tratar 3 turnos más hasta el 7o turno si la mayoría de las partidas de Magic Arena o de Magic en general acaban antes del 4to, 5to, 6to turno ¿vale? bueno pues en el 7o turno habrás tenido que devolver lo que te han prestado ¿de acuerdo? esas 6 vidas esas 3 cartas esos 3 tokens 2-1 voladores pero mientras tanto estás ganando la partida gracias a ello habrás ganado la partida probablemente con esta ventaja creo que esta carta es bastante buena y yo la veo muy muy pero que muy jugable es que son 3 criaturas 2-1 6 vidas 3 cartas si que son 4 de maná pero es que me parece que la compensa de sobra y el hecho de que al final del turno pierdas una de esas 3 partes ¿vale? tienes que perder 2 vidas tienes que descartar una de las cartas pero has robado 3 descartas la que no quieras entre tu mano o sea de todas las cartas que tengas en mal esta carta es muy muy buena y con Sealdred funciona bien eso de robar 3 cartas por cierto así que no lo notarás tanto carta muy buena esta de aquí no sé cómo se llama en español a ver esta las 3 cartas negras no las habíamos visto por cierto seguimos el orden hemos visto todas las cartas fijaos 1 2 3 4 5 6 7 8 sí correcto seguimos 9 Harvester of Misery por 5 es un 5-4 con amenaza es decir solo puede ser bloqueado por 2 o más criaturas cuando entra en juego las otras criaturas ganan menos 2 menos 2 hasta el final del turno o sea que es un remogal masivo para criaturas pequeñas pensad en Boros con Bouk solo con eso ya parece una razón para jugarlo en estándard y pagando 2 descartándolo de tu mano la criatura objetivo obtiene menos 2 menos 2 hasta el final del turno me gustan mucho este tipo de criaturas en la época de los más o menos entre el 2005 y el 2015 hubo varias criaturas de este estilo y esta me parece muy buena esta carta va a haber juego casi seguro porque la puedes descartar de la mano para matar una criatura pequeña por 2 de maná las habilidades se pueden activar a la velocidad instantánea no me parece mala y luego además la puedes jugar como criatura más adelante por 5-5-4 amenaza que va a matar todas las otras criaturas pequeñas también las tuyas cuidado le hace menos 2-2 a todas las criaturas que hayan en juego pero seguramente tu mazo no sea un mazo muy de criaturas Harvester of Misery carta jugable especialmente de banquillo contra mazos de criaturas pequeñas pero incluso de base la veo relativamente jugable esta va a haber juego seguro en estándar ya digo de base o de banquillo Hostile Investigator por 4 es un 4-3 que cuando entra en juego el oponente descarta una carta tiene efecto tipo rata las ratas esas que por 2 son 1-1 y que cuando entran en juego hacen descartar una carta a la mano del rival pues este lo mismo por cierto tipos de criatura Ogro Bribón Detective uy hay detectives también en esta colección cuando uno o más jugadores descarten una o más cartas investigas o sea encima esta carta hace un 2-1 hace un 3x1 podríamos decir la propia criatura 4-3x4 obligas al rival a descartar una carta y tú investigas directamente creas una ficha de pista que luego puedes sacrificar pagando 2 para robar una carta creo que esta carta es decente no es mala según entra en juego ya hace dos cosas te da dos cosas bueno le quita una carta al rival es el rival el que elige pero bueno y te da una ficha de pista es decir vas a poder robar una carta extra más adelante y de hecho va a investigar siempre que el rival descarte cartas por cierto los rivales descartan muchas cartas porque hay muchos efectos que dicen roba una carta descarta una carta o cosas de ese estilo también funcionaría con eso y puede que pongas un montón de fichas de pista pero la cuestión esta criatura de coste 4 es mejor que un Seoldred yo diría que no y el Seoldred tampoco es que se juegue de 4 en 4 eso sí es cierto que no es legendaria esta carta lo cual la hace un poquito más interesante se podría llegar a jugar venga vamos a darle un voto de confianza podría llegar a haber juego especialmente en mazos de descarte o de banquillo con tramazos que descartan cartas que roban descarta o que descartan por algún motivo o lo que sea podría ser una carta interesante que te deis un montón de fichas de pista le voy a dar una mínima posibilidad de ser jugada en estándar esta carta le voy a dar un 10% de probabilidades de ser jugada en estándar no es que vaya a ser seguro pero no me parece mala del todo me gusta esta carta bueno siguiente carta Generous Plunderer 9-10-11 vale no nos hemos saltado ninguna por 2 es un 2-2 con amenaza acabamos de explicar que amenaza es que no puede ser bloqueada excepto por 2 o más criaturas por cierto es humano buen tipo de criatura para estándar actualmente y además es bribón que es un tipo de forajido así que genial para sinergias con otras cartas de la colección ya sabéis que los forajidos hay 5 tipos de criaturas que son forajidos bribones asesinos mercenarios brujos y otra más que no me acuerdo ya me la aprenderé cuando salga a la colección y juegue a esto al comienzo de tu mantenimiento es decir al comienzo del turno puedes crear una ficha de tesoro esa ficha de tesoro que puedes sacrificar para dar mana de cualquier color si lo haces el oponente objetivo crea una ficha de tesoro girada o sea es simétrico el efecto vale y luego cuando ataque hace daño al jugador defensor igual al número de artefactos que ellos controlen o sea que los rivales que el rival controle o que ellos o que los rivales controle no sé cómo lo traducía en esto al español esta carta es buena de banquillo contra mazos de artefactos creo que si no es un mazo de artefactos a lo que te enfrentas creo que no merece la pena porque los mazos rojos agresivos que es de lo que va esto tiene tantas criaturas que por dos son dos dos prisa con extras positivos con cosas buenas positivas que esto lo de poner fichas de tesoro es peligroso porque al rival también le vas a dar una ficha de tesoro y eso sí un efecto simétrico peligroso sí que es cierto que al atacar podrás hacer más daño con él pero yo no creo que vaya a merecer la pena rampear al rival y que te meta en mesa antes sus jugadas poderosas yo creo que es una carta que verá juego pero de banquillo contra mazos de artefactos si los hay pero bueno hay mazos de artefactos en todos los formatos donde esto puede hacer muchísimo daño cuidado en vintage en legacy o en modern contra mazos de artefactos affinities o cosas del estilo puede ser una bomba te pego de 8 o sea he comido 2x2 que tiene amenaza además Legion Extruder ah no ustedes las hemos visto ah pero esta no Molten Duplication por 2 como juro creas una ficha que es una copia del artefacto o criatura que tú controles vale o sea creas una copia por solo 2 de mana de un artefacto o criatura que controlas excepto que además va a ser artefactos si no lo era además de sus otros tipos y gana prisa hasta el final del turno y la sacrificas al final del turno creo que esta carta es muy buena Molten Duplication es muy 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 buena me parece porque crea una ficha que es una copia y vamos a ponernos en el mejor de los casos tengo una Atraxa en mesa no es buena idea porque es legendaria y se va a morir al hacer la copia tengo un pino en mesa vale una criatura enorme con unas habilidades buenísimas de entrar en juego vale pues por 2 de mana que es un coste ridículo hago una copia se disparan sus habilidades ataco porque tiene prisa y luego al final del turno además la puedo sacrificar para otra cosa porque sé que la voy a tener que sacrificar obligatoriamente además de que va a ser artefacto con las propias sinergias esta carta es buenísima Molten Duplication apuntadla vale para muchos mazos va a ser una carta muy jugable además copia artefactos o copia criaturas copia las dos cosas luego ya las aprisas si son criaturas es algo útil si no son criaturas tener prisa no es muy útil pero bueno esta carta es muy buena va a haber juegos seguro 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 ¿en qué tipo de mazos? no creo que sea para mazos agresivos vale o sea y cuidadito porque si copias una legendaria se va a morir bueno eso sí las habilidades se disparan es decir si copias una traxa se vuelve a disparar su habilidad y vas a robar un montón de cartas eso sí que es cierto vamos a ver esta de aquí mira nos falta la número 15 ahora la busco aparte de acuerdo la carta número 15 me la voy a apuntar que falta la 15 la busco aparte y la vemos color verde Ancient Cornucopia por 3 artefacto siempre que castes un hechizo siempre que castes siempre que lances un hechizo que tenga uno o más colores o sea los hechizos incoloros por ejemplo muchos artefactos que son incolores o hechizos que no son artefactos pero que son incolores no contarían puedes ganar una vida por cada color de ese permanente esto ocurre solamente una vez por turno vale o sea si yo lanzo un hechizo de 3 colores puedo ganar 3 vidas solamente una vez por turno y el artefacto da maná de cualquier color es un artefacto de coste 3 como os he dicho algunas veces los permanentes de coste 2 que dan maná normalmente todos se juegan y de coste 3 se juegan aquellos que tienen virtudes muy potentes ¿es suficiente virtud el ganar alguna vida extra? yo creo que no yo creo que no es suficiente creo que los artefactos de coste 3 o permanentes de coste 3 que dan maná tienen que dar maná muy bien dado y además habilidades muy útiles como robar cartas o manipulación de biblioteca o algún tipo de ventaja extra más poderosa y no es el caso de Ancient Cornucopia así que no creo que sea una carta que se vaya a jugar si no se va a jugar en estándar obviamente menos aún en cualquier otro formato Bristol o sea bueno salvo yo que sé y encima solamente es una vez por turno de afuera Bristol Bad Farmer por 4 es un 5-5 arrolla vale empezamos bien así es como se empieza con una que otra verde por 4 un 5-5 arrolla cuando entras en juego creas dos fichas de comida son artefactos de coste 2 que puedes sacrificar para ganar 3 vidas vuelvo a repetir en esta mini colección de Big Score el gran botín hay montones de potenciales sinergias de artefactos y sobre todo de fichas de artefactos o sea que esto le da un plus es un extra para que sea jugable por ejemplo con esas cartas azules que hemos visto antes el Simulacrum Synthetizer el Esoteric Duplicator como se llame en español World Waker Helm lo que sea vale por 4-5-5 arrolla entra en juego te crea dos fichas de comida y siempre que ataque puedes sacrificar una ficha de comida si lo haces de queas bueno mueles 3 cartas de tu mazo y puedes poner un permanente de entre ellas en tu mano o sea encima da ventaja de cartas potencialmente y esta carta lo mismo no se juega en estándar es una carta yo creo para mazo verde agresivo vale echad un vistazo a las criaturas verdes agresivas que hay y diréis wow si es que ya hay actualmente en estándar criaturas verdes como esta hay varias y no se juegan entonces se verá verá juego esta bueno quizás tan buenas como esta hay alguna hay una o dos que no se juegan de coste 4 5 o 5 arrolla con habilidad extra y y no se juegan uff se juegan poquísimo entonces esta carta llegará a ver juego yo diría que sí pero con una condición que haya un mazo verde agresivo que quiera jugar que sea bueno quiero decir que sea competitivo como he comentado en los días previos uno de los problemas para ese tipo de mazos verdes agresivos es que hay tantísimos removals y removals masivos que es que no se están jugando mazos verdes agresivos así que no se que es lo que va a pasar pero bueno la carta tiene un potencial brutal y apuesto a que tiene voy a decir un 10% voy a decir 15 15% de probabilidades de ver juego en estándar fijos lo mal que esta magic para que cartas con este power level con este nivel de poder tan alto no lleguen a jugarse o sea es un problema que tiene magic realmente que las criaturas ya son irrelevantes es básicamente lo que quiere decir que lo que importan son los efectos y las habilidades únicamente da igual que sea por 4 un 5-5 arrolla o por 4 un 7-7 arrolla como vimos el otro día en el color rojo bueno seguimos el número 17 esta de aquí 18-19 vale pero está en japonés así que pinchamos y tenemos la traducción por 3 es un 1-1 que cuando entra en juego uuuh crea un artefacto 3-3 de acuerdo a esta carta ya existía el blade splicer la voy a buscar para que bueno la puedo buscar aquí blade splicer una carta súper buena que ha visto juego infinidad de veces en infinidad de formatos en infinidad de mazalos distintos básicamente porque es un 2x1 automático por 3 es un 1-1 y un 3-3 o sea y cada vez que entra en juego pone un 3-3 sinergias de entrar en juego ¿no? por ejemplo y luego además puedes pagar 2 girar esta criatura y poner un contador más uno más uno sobre cada criatura de ficha que controles y además les da a rollar esta carta es muy 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 buena y va a haber juegos seguro darude splicer supongo que el nombre no va a ser este darude splicer bueno el caso blade splicer aquí la tenéis por 3 es un 1-1 cuando entra en juego crea un 3-3 además tus golems tienen first strike tienen dañar primero esto era el blade splicer una carta que se ha jugado en infinidad de mazos infinidad de formatos hasta las aceras se juega muchísimos muy 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 buenas lo digo y esta carta es al menos igual de buena si no incluso mejor es que pone un contador más uno más uno sobre cada criatura de ficha que controles eso sí para un mazo de fichas es ideal pero la carta es la misma básicamente básicamente la misma no tienen dañar primero tus golems vale después puedes poner contadores más uno que tampoco está mal aunque sea pagando muy buena esta carta y va a haber juego seguro no solamente en estándar sino seguramente en muchos otros formatos vale veamos de todas estas a ver me salta algún número por cierto 18 19 20 21 22 ey nos falta la número 23 la voy a buscar ahora a continuación me lo apunto lotus ring de exus of becoming que me ha gustado mucho por cierto sword of wealth and power 25 26 27 28 nos falta la 29 y tenemos una tierra tarnation vista entra en juego girada y cuando entra en juego eliges un color agrega un maná del color elegido vale o sea decir típica tierra que no da maná de todos los colores pero que te va a dar el maná del color que tú hayas elegido de ahí en adelante y puedes pagar uno y girarla para que por cada permanente que tú controles de un único color agrega un maná de ese color a ver vale si yo tengo dos permanentes rojos en mesa esto da dos de maná pero hay que pagar uno por ella si tengo 10 permanentes de un único color por each color ah no lo he leído mal perdóname por cada color entre los permanentes que controles cuidado lo he leído mal si tengo un permanente de un color si tengo 10 permanentes de color rojo me da un maná así que has pagado uno para obtener uno si tengo un permanente de tres colores giro esto pagando uno y me dará tres ahora lo he dicho bien si tengo tres permanentes de tres colores distintos el caso es que tienen ah tienen que ser monocolores claro que complicado entonces no entonces yo creo que esto no vale para nada tienes que tener un permanente rojo otro permanente distinto verde porque pide monocolores vale los permanentes otro permanente para que dé mucho maná y merezca la pena esto tienes que tener un permanente de cada color o de ya me entendéis monocolores de un solo color así que tienes que tener un permanente rojo otro verde otro azul otro negro otro blanco y tal para que esto te dé cantidades de maná y además tienes que pagar uno para activarlo creo que los requisitos son demasiado complicados de cumplir y no veo ningún formato siquiera que sea capaz de abusar de esto que además la tierra entra girada y te da maná de cualquier color que hayas elegido nada más no creo que esta carta sea jugable vale nos faltan tres cartas que voy a buscar y ahora a continuación las veremos bueno está realmente complicado encontrar las cartas de este set mini set dentro del set principal pero he encontrado dos más y la única que me falta es la carta número 15 de las 30 que seguiré buscando y que al final del vídeo os la pondré igualmente bueno Lost GT vale han sacado una especie de mini versión del GT original una de las cartas más poderosas de la historia de este juego que estuvo prohibida y que bueno dominó muchísimo los formatos de estándar el antiguo formato extendido y luego en modern y que bueno pues una carta un equipo un equipo muy muy bueno y esta es la versión reducida ya a día de hoy el GT no se juega pues me imagino que este GT este Lost GT este GT este GT perduto que tenemos aquí la versión en italiano por eso también nos falta la carta número 15 porque es que no las han sacado todavía ni siquiera en inglés fijaos bueno dice siempre que la criatura equipada haga daño de combate pones un contador de carga sobre este GT la parte positiva de este GT es que cuesta uno jugarlo y uno equiparlo es muy barato de jugar y de equipar pero la criatura tiene que hacer daño de combate para poner un único contador sobre ella y ese contador podrás removerlo podrás quitarlo de la carta en cualquier momento para enderezar una tierra es decir básicamente la mana no está mal que una criatura no pueda bloquear este turno lo cual no es muy útil vale si tu criatura pudiese no ser bloqueada es mejor que hacer que una criatura del rival no pueda bloquear porque las demás que pueda tener si podrán bloquear o poner un contador más uno más uno sobre la criatura equipada es peor que el GT original no solamente que sea más pequeñito de jugar y de equipar sino que sus efectos creo que son peores también así que es una carta que no creo que vaya a haber juego en ningún formato absolutamente pero es una buena anécdota para recordar al viejo GT que era del bloque original de Kamikawa que salió en 2004 2005 bueno concretamente creo que salió en salvadores de Kamikawa que ya es del 2005 y la otra carta que tengo por aquí que he encontrado es este no se sabe el nombre porque está en japonés Fomori Vault supuestamente pero es una traducción no oficial al inglés además que es una tierra que da maná incóloro y que puedes pagar 3 girarla y descartar una carta de tu mano para mirar a las X cartas del top de tu mazo donde X es el número de artefactos que controles ella misma es una tierra que no es artefacto por cierto así que requiere tener artefactos en mesa para mirar X cartas igual al número de artefactos que tengas y pones una de ellas en tu mano y las otras en el fondo del mazo es girar 4 tierras de acuerdo y descartar una carta para robar otra carta tiene un efecto interesante descartas robas con lo cual generas sinergias de cementerio robas una carta a elegir de entre X cartas dependiendo del número de artefactos que controles eso sí si no controles artefactos no hace nada así que yo creo que no es una carta muy buena sinceramente un mazo de artefactos tiene formas más sencillas más baratas y más efectivas de obtener ventaja de cartas o de manipular un poco la biblioteca yo creo que es una carta más bien de relleno del montón esta es la número 29 por cierto la que hemos visto antes es la número 23 y como os digo me falta la carta número 15 de este de Big Score y hasta que no hasta que no la encuentre y os la pueda mostrar no terminaré este vídeo así que bueno a continuación la vais a ver espero bueno y como podéis ver ya otro día distinto ya por fin conseguí la carta así que voy a poder terminar este vídeo Territori Forge es la carta que nos faltaba la número 15 de la colección de Big Score el gran botín y bueno pues es una carta bastante interesante es un artefacto de coste 5 que cuando entra en juego exilia un artefacto o una tierra vale cuando si lo has lanzado quiero decir o sea cuando entra en juego si lo has lanzado de modo que no puedes sacarlo y meterlo de juego ese tipo de cosas pero lo interesante es que gana todas las habilidades activadas del permanente que has exiliado ya sea artefacto o sea tierra entonces bueno creo que es una carta interesante de banquillo contra ciertos mazos que llevan artefactos o tierras muy útiles de modo que se las puedes anular y además tú ganar dichos efectos y ahora sí que hemos podido terminar por fin con las 30 cartas de Big Score el gran botín la mini colección que está dentro de forajidos de cruce de tronos o sea que no os preocupéis que no vais a notar diferencias saldrán en los sobres de forma normal y las podréis conseguir fácilmente o no porque son míticas las 30 cartas pero por fin ya las tenemos y con esto sí que hemos completado el análisis de toda esta colección lo que voy a hacer en los próximos días es centrarme un poquito en formato limitado muchos vais a jugar las presentaciones el próximo fin de semana de la nueva colección y querréis una guía de cómo montar vuestros mazos de formato limitado las presentaciones se juegan con 6 sobres 6 sobres y con lo que sale de esos 6 sobres juegas ya está no hay mucha más historia el mazo tiene que tener como mínimo 40 cartas las tierras básicas te las van a dar no son las que te salgan quiero decir en los sobres sino que te dan todas las tierras básicas que tú quieras para poder montarte ese mazo de 40 cartas y hay que tener un poquito de nociones de idea de cómo va el formato limitado luego más adelante cuando pasen las presentaciones ya empezaremos a jugar el formato draft 8 jugadores en una mesa cada uno con 3 sobres todos abren su primer sobre eligen una carta de ese sobre y las 14 cartas restantes del sobre de 15 cartas las pasan al jugador de su derecha y así sucesivamente hasta que se gasta el primer sobre luego se hace con el segundo sobre hacia la izquierda y luego con el tercer y último sobre hacia la derecha de modo que al final se han picado 45 cartas más todas las tierras básicas que tú quieras pedir para montarte un mazo de mínimo 40 cartas no hacía falta explicar todo esto pero haré vídeos explicando un poquito mazo cerrado que es como es la presentación de 6 sobres y luego los drafts que ya podremos jugar en Magic Arena pues en cuanto a la colección esté disponible me gusta muchísimo la colección creo que es muy buena creo que las cartas son muy divertidas van a dar mucho juego muchos mazos nuevos distintos eso es importante fuera la o sea si queréis la ambientación la temática o lo que sea que puede que no guste demasiado quitando eso que tampoco me disgusta que por una colección metan lo que quieran que metan vaqueros del oeste si quieren por una colección no pasa nada pero no lo veo tan grave como digo lo veo como algo casi hasta positivo que haya un poquito de variedad de Magic y ya en la próxima colección ya volveremos a la normalidad de Magic tampoco pasa nada por una colección que haya estos cambios así que nada más espero que el vídeo y la serie de vídeos os haya gustado y ahora nos metemos con limitado en los próximos días muchas gracias a todos y hasta luego